Los violines que al fin sonaron es el título de la obra que protagoniza el pintor almeriense Agustín Sánchez, más conocido como Garren. La presentación del libro, coordinado por Francisco Flores, muestra la colaboración de periodistas, escritores, críticos de arte y amigos, en el que se recogen muchas de las obras que ha realizado a lo largo de su vida Garren e incluyen, además, reseñas de críticos y periodistas. Según Francisco Flores, el trabajo de Garren es la máxima expresión del dominio del espacio. Sus lienzos son la expresión máxima del dominio del espacio. Una sonrisa, la belleza, la ternura, la esperanza, el amor y la pasión están dominados por algo muy especial que ustedes descubrirán esta tarde noche primaveral. Por su parte, el artista ha manifestado que ha querido que la edición sea de mucha calidad, con una gran reproducción de las fotografías y artículos de su especial colección. El acto se llevó a cabo en la Delegación de Gobierno de la Junta y Garren estuvo acompañado por sus más allegados. La exposición presenta 41 creaciones nuevas con miradas, sueños y emociones y podrá disfrutarse en la Galería Algar de la capital.